Hoy de Mark Twain leemos el cuento La broma con la que Ed ganó una fortuna. Pero antes de iniciar, tres frases de este genial autor. 1. Dejar de fumar es lo más fácil del mundo. Lo sé porque lo he hecho miles de veces. 2. La fuente secreta del humor no es la alegría, sino tristeza. No hay humor en el cielo. 3. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día que averiguas para qué. Y ya damos comienzo. Espero que este cuento sea de tu agrado. La broma con la que Ed ganó una fortuna. Un cuento de Mark Twain. Unos años antes del inicio de la guerra civil parecía que Memphis, Tennessee, iba a convertirse en un magnífico puerto franco para el comercio tabaquero. Los espabilados empezaban a captar los primeros indicios de ello. En esa época Memphis contaba con un embarcadero, por supuesto. Había una construcción en pendiente con el suelo pavimentado donde se colocaban las mercancías y los barcos se situaban en la parte exterior. De modo que toda la carga y descarga se efectuaba a través de este embarcadero que conectaba con tierra firme. Para ello hacían falta unos cuantos mozos, quienes andaban ocupadísimos un montón de horas todos los días, pero otras tantas las pasaban sin nada que hacer y se aburrían como una ostra. Les rezumaba la juventud y la energía, y algo tenían que inventar para soportar los momentos ociosos y, por norma, se dedicaban a idear bromas para gastárselas entre ellos. El blanco favorito era Ed Jackson, porque él no tramaba ninguna y a los demás les resultaba fácil engañarlo, pues siempre se tragaba todo lo que le decían. Un día explicó a sus compañeros sus proyectos para las vacaciones. Esa vez no pensaba ir a pescar ni a cazar, no. Se le había ocurrido un plan mejor. Con su salario de 40 dólares al mes, había conseguido ahorrar dinero suficiente para sus propósitos y pensaba ir a ver qué tal era Nueva York. Era una idea magnífica y sorprendente. Significaba hacer un viaje, una aventura inmensa. En aquella época significaba ver mundo. Era el equivalente a darle una vuelta a nuestros tiempos. Al principio los otros jóvenes sospechaban que tenía afectadas las facultades mentales, pero cuando descubrieron que hablaba en serio, lo siguiente que pensaron fue en la excelente oportunidad que eso le brindaba para gastarles una broma. Los jóvenes estudiaron la cuestión, luego celebraron una reunión secreta y forjaron un plan. La idea era que uno de los conspiradores diera a Ed una carta de presentación para el comodoro Van der Pliette y lo convenciera para que se la entregara. No le costaría gran cosa, pero ¿qué haría a Ed cuando regresara a Memphis? Se trataba de una cuestión delicada. Ed era natural, bondadoso y siempre había reaccionado con paciencia a las bromas. Pero hasta el momento se había tratado de inocentadas que no lo humillaban, que no lo avergonzaban, mientras que ésta era cruel. En ese sentido, gastársela significaba jugar con fuego, pues, a pesar de su buen corazón, Ed era del sur, y eso se traducía en que en cuanto regresara y pillara a los conspiradores, mataría tantos como pudiera antes de caer él. Fuera como fuese, debían correr ese riesgo. No era cuestión de desperdiciar una broma semejante. De ese modo prepararon la carta con sumo cuidado y toda clase de detalles. La firmaba Alfred Fairchild y estaba redactada en un tono ameno y cordial. Decía que quien le entregaba era íntimo amigo del hijo de quien escribía, que era de buena pasta y tenía un carácter admirable, y rogaba al comodoro que se mostrara amable con el joven forastero por respeto a quien la firmaba. Proseguía diciendo. Tal vez usted se haya olvidado de mí en todo este tiempo, pero no le costará evocarme entre las memorias de su infancia cuando le recuerde que una noche robamos en el huerto del viejo Stevenson, y que, mientras el hombre nos perseguía por la carretera, nosotros fuimos campo otra vez y nos vengamos vendiéndole las manzanas a su cocinero a cambio de tantas rosquillas como nos cubieran en el sombrero. Y que, una vez, y así seguía y seguía, dando nombres de camaradas imaginarios, y explicando con detalle todo tipo de andanzas y travesuras de los años escolares, descabelladas, absurdas y, como no, inventadas, pero narradas de forma vívida y clara. Con toda seriedad le preguntaron a Ed si se avendría a entregarle una carta al comodoro Van der Bliet, el gran millonario. Esperaban que la pregunta dejara atónito al chico y fue así. ¿Cómo? ¿Conoces a ese hombre extraordinario? Yo no, pero mi padre sí que lo conoce. Fueron juntos a la escuela, y si te parece bien le escribiré a mi padre y le preguntaré si quiere mandarte una carta. Sé que estará encantado de que se la lleves tú, de mi parte. Ed no encontró palabras capaces de expresar su gratitud y satisfacción. Pasaron tres días y la carta llegó a sus manos. El joven se dispuso a emprender el viaje sin dejar de dar mil gracias mientras les estrechaba la mano todos para despedirse. Cuando hubo desaparecido, sus camaradas estallaron en grandes carcajadas de puro regocijo hasta que, más tranquilos, empezaron a mostrarse menos felices, menos contentos, pues de nuevo les asaltaban las viejas dudas sobre la sensatez de cometer un engaño semejante. Cuando Ed llegó a Nueva York, se desplazó hasta la sede empresarial del comodoro Vanderbilt, y allí lo hicieron pasar a un gran vestíbulo en el que un montón de gente aguardaba con paciencia su turno para que el millonario le concediera una entrevista de dos minutos en su despacho privado. Un criado le pidió a Ed su tarjeta de visita y éste le entregó la carta en su lugar. Al cabo de un momento acudieron a avisarlo de que podía pasar. Ed encontró al señor Vanderbilt solo con la carta abierta en la mano. —Por favor, siéntese, señor. —Esto... —Jackson, ah, siéntese, señor Jackson. —Por cómo empieza esta carta parece de un amigo. Permítame, le echaré un vistazo. Dice, dice, pero ¿quién es? Volvió la hoja y descubrió la firma. —Alfred Feirchall, Feirchall. No recuerdo ese nombre, pero da igual. He olvidado un montón de nombres. Dice, dice, ajá, menuda broma. Es espléndido. ¿Qué recuerdos me trae? No son muy claros, desde luego. Hace mucho tiempo de eso y los hombres. Y, además, estos nombres, algunos me resultan vagos e imprecisos. Pero todo esto ocurrió de verdad. No me cabe duda. Algo en mi interior me dice que es así. Dios mío, cómo me reconforta y qué recuerdo de mi juventud lejana. Bueno, bueno. Tengo que volver al trabajo. Los negocios apremian y la gente está esperando. Dejaré el resto para leerlo esta noche en la cama y así volveré a revivir mi juventud. Dele las gracias a Feirchall de mi parte cuando lo vea. Solía llamarlo Alf, me parece. Y dígale que le estoy muy agradecido por lo que esta carta ha supuesto para el alma cansada de un hombre muy trabajado y que, si hay cualquier cosa que pueda hacer por él o por algún amigo suyo, la haré sin dudarlo. En cuanto a usted, joven, considérese mi huésped. Puede alojarse en cualquier hotel de Nueva York. Quédese un rato aquí mientras me ocupo de otras personas y luego nos marcharemos a mi casa. Yo me ocuparé de usted, muchacho. Póngase cómodo mientras tanto. Ed estuvo en Nueva York una semana y lo pasó de maravilla. Jamás llegó a sospechar que el comodoro tenía su visita de lince puesta en él y que todos los días lo evaluaba, lo analizaba, lo ponía a prueba, lo juzgaba. Sí, lo basó de maravilla y no mandó ni una sola carta a Memphis. Dos veces, haciendo honor a su modestia y su decencia, le propuso al comodoro poner fin a su visita. Pero éste dijo, no, espere, déjeme hacer a mí. Yo le indicaré cuándo debe marcharse. En aquella época, el comodoro estaba llevando a cabo algunos de sus magníficos proyectos, tales como conectar tramos sueltos de vías ferroviarias para convertirlos en perfectos sistemas de comunicación o concentrar negocios mercantiles sin rumbo ni timón para tejer redes comerciales efectivas. Y entre otras cosas, gracias a su gran visión de futuro, había detectado que el punto de convergencia de aquel gran comercio del tabaco, del que ya todo el mundo hablaba en Memphis, y había decidido echarle el guante y hacer lo suyo. La semana tocó a su fin y el comodoro dijo, ya puede regresar a su hogar, pero primero hablaremos un poco más sobre ese asunto del tabaco. Ahora le conozco bien, conozco sus capacidades tanto como usted mismo. Tal vez incluso mejor, usted comprende todo este tema del tabaco, comprende qué voy a hacerme con él y también comprende los planes que he estado tejiendo para ello. Lo que quiero es contar con un hombre que conozca mis ideas y que esté cualificado para representarme en Memphis y asumir el mando supremo de ese importante negocio, y para ello le he designado a usted. ¿A mí? Sí, su salario será alto desde luego puesto que me representa a mí. Más adelante le corresponderán algunos aumentos y los obtendrá. Necesitará un pequeño equipo de ayudantes, elíjalos usted mismo y con cuidado. No contrate a ningún hombre por pura amistad. Pero, en igualdad de condiciones, contrate a aquel a quien conoce, opte por su amigo antes que por un desconocido. Después de estar hablando un rato más sobre este punto, el comodoro dijo, Adiós, muchacho, y dele las gracias a Alf de mi parte por haberlo enviado a verme. Cuando Ed llegó a Memphis se apresuró a bajar al bueye pues se moría de ganas de difundir la excelente noticia y agradecer una y otra vez a los muchachos que hubieran pensado en él para entregarle la carta al señor Van der Bliet. Resultó ser uno de aquellos ratos ociosos. Caía el sol del mediodía y en el muelle no había el más mínimo rastro de vida. Pero cuando Ed avanzó ante las pilas de mercancías, vio una figura vestida de blanco lino durmiendo a piernas sueltas sobre una pila de sacos de grano situados bajo una toldilla y, se dijo, es uno de ellos y aceleró el paso. A continuación observó es Charlie es Fairchild ¡Qué bien! Y al cabo de un momento posó con afecto la mano sobre el hombro del durmiente. Este abrió los ojos con pereza, dio un vistazo y palideció. Al instante abandonó la pila de sacos y Ed se quedó solo mientras Fairchild corría hacia el embarcadero como una exhalación. Ed estaba aturdido, estupefacto. ¿Se había vuelto loco Fairchild? ¿Qué explicación podía haber para aquello? Poco a poco con cierta sensación de estar en las nubes avanzó hacia el embarcadero, rodeó una pila de mercancías y, de repente, se topó con dos de los muchachos. Reían con ligereza sobre algún asunto gracioso, oyeron sus pasos y levantaron la cabeza justo en el momento en que él los vio. Las risas cesaron al momento y, antes de que Ed pudiera abrir la boca, se habían echado a correr y saltaban fardos y toneles como si fueran ciervos en una cacería. Ed se quedó otra vez paralizado. ¿Se habían vuelto todos locos? ¿A qué podía deberse aquel comportamiento tan extraño? Y así, hablando consigo mismo, llegó al embarcadero y subió a bordo. Todo estaba en silencio, sin un alma. Cruzó el barco, torció para acercarse a la parte que cubría la rueda y oyó un expresivo ¡Dios mío! Y vio una figura menuda vestida de lino blanco que se arrojaba al mar. El joven emergió a la superficie medio atragantado y tosiendo y gritó ¡Lárgate de aquí! ¡Déjame en paz! ¡No fue cosa mía, te lo juro! ¡No fue cosa mía! ¿Qué es lo que no fue cosa tuya? ¡Darte! Me da igual lo que sea, déjalo correr porque todos os comportáis así. ¿Qué os he hecho? ¿Tú? Bueno, tú no has hecho nada, pero... Pues entonces, ¿qué es lo que tenéis contra mí? ¿Por qué me tratáis así? Yo, esto, ¿tú no tienes nada contra nosotros? ¡Claro que no! ¿Qué te hace pensar semejante cosa? ¿Tu amor propio? ¿De verdad que no tienes nada contra nosotros? ¿Mi amor propio? ¡Júramelo! No sé qué diantres me está hablando, pero te lo juro. ¿Y me darás un apretón de manos? Dios sabe que me alegraré mucho de hacerlo, pero si me muero de ganas de echarte la mano a alguien... El muchacho que se había arrojado al agua masculló. El muy pilló, se olió el pastel y no llegó a entregar la carta. Da igual, no seré yo quien saque el tema. Y salió del agua chorreando con toda la ropa empapada para estrecharle la mano. Uno tras otro los conspiradores fueron apareciendo con caudela, armados hasta los dientes. Captaron el clima de cordialidad y se apresuraron a acercarse y unirse a aquella celebración de amor fraternal. Ante la pregunta de Ed sobre por qué habían actuado de ese modo, todos contestaban con evasivas y fingían que le habían gastado una broma para ver qué hacía. Era la mejor explicación que habían podido concebir con tan poco tiempo de margen y cada cual se decía a sí mismo. No llegó a entregar la carta y nos ha salido el tiro por la culata tanto si resulta que se lo ha olido como si somos tan tontos como para descubrirnos y contarlo. A continuación, cómo no, le pidieron que les contara cosas del viaje y Ed dijo Vamos a la cubierta de la sala de calderas y pediremos la bebida, invito yo. Os lo explicaré todo. Y esta noche también invito yo. Comeremos ostras y lo pasaremos en grande. Cuando tuvieron las bebidas y hubieron prendido sus cigarros Ed prosiguió. Bueno, cuando entregué la carta al señor Vanderblit por las barbas de Neptuno, Dios santo, qué susto, qué ha pasado. Esto, no, nada, nada, es que en mi asiento hay un clavo levantado, dijo uno de los chicos. Pero si habéis gritado todos, bueno, da igual, cuando le entregué la carta. Pero le entregaste la carta y todos se miraron como cuando la gente piensa que debe estar soñando. Entonces se dispusieron a escuchar y a medida que Ed se enfrascaba en la historia y les iba relatando maravillas, se quedaron todos mudos de asombro y su enjundia los dejó boquiabiertos. Apenas se oyó ni un susurro durante dos horas. Permanecieron sentados sin mover un músculo y se empaparon del relato con final feliz. Ed por fin terminó y dijo y todo os lo debo a vosotros chicos. Nunca os dejaré de estar agradecido que Dios os bendiga. Sois los mejores amigos que han existido. Todos tendréis un lugar en mi negocio. Os quiero a todos allí. Os conozco bien. Apostaría lo que fuera por vosotros. Os gustan las bromas eso ya lo sé. Pero vuestra amistad no tiene precio. Y Charlie Fairchild tú serás mi secretario mi mano derecha por tu gran capacidad y porque fuiste tú quien me dio la carta y también como favor a tu padre que fue quien la escribió y para complacer al señor Vantelblay que así me expresó sus deseos y ahora a la salud de ese gran hombre bebed. Desde luego cuando se presenta la ocasión siempre aparece el hombre adecuado aunque esté a mil millas de distancia y no lo parezca ni en broma. Fin